Producir es vencer, producir es vencer. Y el primer año de crecimiento económico 2021, de décadas de crecimiento económico que le esperan a Venezuela, que vamos a ver, que vamos a gestar, porque el crecimiento económico se gesta en lo concreto, en el trabajo, en la planificación, en la acción permanente, en el producto, en la economía real, no en la economía especulativa, es en la economía real, la economía que satisface necesidades, la economía que produce bienes, productos, alimentos, ropa, zapatos, bienes, servicios en general, y que produce riqueza. Porque hay una economía que tiene que producir riqueza. Y yo he propuesto acelerar la transición hacia una economía post-petrolera. Acelerar la transición post-petrolera. El imperialismo norteamericano se metió a atacarnos el petróleo. Y creyó que Venezuela no podía. ¿Cómo que no vamos a poder? Yo llamé al trabajo, a la recuperación económica, y lo estamos logrando, concreto. Claro que sí podemos. ¿Ah, que el petróleo va a seguir ocupando un papel importante en Venezuela? Sí. ¿Que tenemos la reserva más grande de petróleo? Verdad. Pero ya basta de solo pensar en petróleo, y de tener en la mente, dependiendo, ¿no? El petróleo nos da todo, ¿no? Nosotros tenemos que diversificar las fuentes de riqueza, y que Venezuela tenga tanta o más riqueza, que la que produce el petróleo. Eso será a mediano plazo. Pero ya empezamos a verlo. Y una economía nueva, sana, inclusiva, que vaya resolviendo las desigualdades que han surgido del tiempo de guerra económica. Han surgido desigualdades del modelo que nos impusieron de economía de guerra. Surgen desigualdades. Precisamente para eso es la guerra económica. Para eso son las sanciones. Para que surjan problemas. Y todos debemos tener conciencia. Desde el más humilde campesino por allá, en el llano venezolano. Desde la clase obrera, desde los profesionales, desde los empresarios, emprendedores, estudiantes, maestros, todos debemos tener conciencia que lo que hemos vivido este año es producto del esquema de guerra económica que le impusieron al país con las sanciones. Y que la única forma de salir adelante es con el trabajo, la producción, el emprendimiento permanente, uniéndonos para la recuperación que vamos logrando paso a paso de la economía nacional. Uniéndonos y trabajando con disciplina, con amor, fortaleciendo el mercado interno, generando bienes, servicios y generando platica, riqueza para el país. Que el país capte a través de sus impuestos. Porque el que paga impuestos en Venezuela sabe que ese dinero va para la educación pública, va para la salud pública, para que haya vacunas en este tiempo de coronavirus. El que paga impuestos en Venezuela sabe que eso se convierte en casas, en apartamentos para los venezolanos. Y sabe que todos esos impuestos que se capten, toda la riqueza nacional en bolívares e internacional en dólares, en euros, deben convertirse en generación de empleo y en salarios justos que recuperaremos más temprano que tarde los sueldos y salarios justos para todos los trabajadores y trabajadoras del país más temprano que tarde se recuperarán producto del crecimiento económico, de la generación de riqueza, de la correcta inversión de los recursos nacionales en el desarrollo social. La gente no me deja hablar, estas cabras están emocionadas, entonces, ¡estoy de acuerdo! grita por ahí la cabrita. Mírala, mírala. ¡Estoy de acuerdo! Mira, 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 mira. ¿Cómo es la cosa? ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres participar del debate? La cabrita. Bueno, es emocionante uno ver la Venezuela profunda, la Venezuela de verdad, constatar que hay una Venezuela que tomó el camino del trabajo, del crecimiento, del desarrollo. Conectarnos con esa Venezuela, ministro Castor Soteldo, compañero Héctor Rodríguez, Ricardo Sánchez, conectarnos con la Venezuela profunda que trabaja, que produce, que ama, que crea, que cree y favorecer su desarrollo, su crecimiento. Cada quien, desde donde está trabajando, debe saber que está aportando su grano de arena para que todo este territorio sagrado y bendito que es Venezuela sea un territorio de paz, de felicidad social e igualdad. sea un territorio de prosperidad, recuperar el bienestar social, recuperar los derechos sociales, avanzar hacia la felicidad social compartida y construir una nueva prosperidad económica, nueva prosperidad económica, producto de una nueva economía, una nueva economía. ¡Gracias!